Soy el chuta y soy gente de los de la capirucha Traigo puesta la playera y la cachucha También traigo varios pintos con pechera y con capucha Gente armada, traigo el chara y el fuerte desparramada Por si se pone muy brava la guachada Hay que darles para abajo de volada Bien tranquilo, me miran tomando una coca de vidrio También me gusta enfriarme con amigos Jalar a los salameños y a panchitos y sus corridos Y así suenan los salameños de la sierra periente Por toda la México 15 hasta el fuerte viejón Caravana, las que traigo de día y noche y madrugada Aquí andamos bien puestos para echar balas Erres y cuernos cortitos, minis también lanzapapas Encierrados por las calles del fuerte nos han mirado Y allá cual culich y nos hemos juntado Saben que estamos al tiro con Iván y sus hermanos Las bracitas, pa' donde agarro con toda mi bracita Seguiremos protegiendo las bracitas Se despiden de chara y a la orden de la chapiza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!